Una rumba calladita mi amor, donde no haya escándalo ni gente Aprovecha que hoy se da la ocasión, que es temprano y que la niña duerme Una rumba calladita, de esas que nunca se olvidan La que hará que tu transportes, mañana esta noche al día Una rumba calladita, pa' quitar los sin sabores Donde la música duerme, y hay susurros por montones Una rumba calladita mi amor, no hace falta que nada te arregles Bailarás conmigo solamente, al son del ritmo que tu te inventes Una rumba, de esas que nunca, que nunca se olvidan La que hará que tu transportes, mañana esta noche al día Una rumba calladita, pa' quitar los sin sabores que perduren tu memoria Y no se te olvide Una rumba calladita, de esas que nunca se olvidan Tu conmigo, yo contigo, yo contigo, tú conmigo Juntos hasta amanecer Una rumba calladita Acompáñame, porque puede suceder Que yo te amé y tú me ames también Una rumba calladita Ay amor, corazón, aprovecha que la niña duerme Y hoy, si tenemos la ocasión Una rumba calladita No se por qué estás tan blanco y te asustas Y yo se que a ti, bailar pegado te gusta Claro que sí Te morís como canta de Venezuela Anda Uy, uy Se prendió Una rumba calladita, de esas que nunca se olvidan De esas que no quieres que se acaben De esas que tú quieres que te duren toda la vida Una rumba calladita, de esas que nunca se olvidan Pero que ven, ven, morena, ven Y mueve así tu cinturita Una rumba calladita, de esas que nunca se olvidan Así, así, suavecito, susurrando Amame en cámara lenta, por favor Una rumba calladita, de esas que nunca se olvidan Y ese amor que nos brindan Y ese amor que nos brindamos y el cariño que nos damos Quedará solo aquí entre tú y yo No hagas ruido No hagas ruido Se puede despertar la niña Si te gusta lo que estás sintiendo Dime al oído así, muchachita No hagas ruido Se puede despertar la niña Con tus besos tú me atrapas y tu magia me arrebata Amame en toda la vida No hagas ruido Se puede despertar la niña Y yo te digo Y tú me dices ¡Mua! ¡Qué divina! No hagas ruido Se puede despertar la niña Nena No hagas ruido Sabes que esta es una rumba calladita Calladita Dime No hagas ruido Calladita Calladita No hagas ruido H Saques ruido Y eso te va Opinione Plppe Nazca ruido Debe ¡Ida! olhas ruido la venda creating El Sterico